Alerta. Se está organizando un complot. Dime qué opinas de esta noticia, muchas gracias a todos. Importante amigos, se revela que el exministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dice que un grupo de personas alrededor de Vladimir Putin están discutiendo encubiertamente cómo expulsar al presidente ruso del poder, en medio del conflicto en Ucrania. En un artículo de opinión publicado hoy, dijo que estas conversaciones supuestamente secretas tienen como objetivo destruir a Putin para salvar, los intereses de los más poderosos dentro de Rusia. Se está haciendo mucho a espaldas de Putin, de lo que por supuesto él no está informado, escribió Ogrisco. Pero un grupo de personas que están del lado o por encima o por debajo de Putin amigos, la verdad eso no importa, lo que realmente importa es que están muy preocupados ya que perderán mucho con la situación actual catastrófica. ¿Para dónde va Rusia? Es casi un hecho y definitivamente pensarán en cómo cambiar a Putin por su seguridad y su economía, puesto que sus ganancias se han visto afectadas. Dicho en otras palabras amigos, ellos quieren regresar a su anterior vida paradisíaca en Occidente. Ogrisco, quien se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania de 2007 a 2009, agregó que estaba convencido de que estas negociaciones no públicas han estado ocurriendo durante mucho tiempo y, ahora son más frecuentes. Amigos, Putin es un hombre que siempre mantiene la calma, incluso ante el peligro. Él sabe que tiene que actuar rápido y descubrir quién está detrás de todo esto, por eso hay que actuar con cautela comentan otros. Se cree que el grupo está compuesto por altos funcionarios del gobierno y el ejército ruso, así como miembros clave de la comunidad empresarial. Si bien el grupo aún no ha llegado a un consenso sobre cómo sacar a Putin del poder amigos, lo que sí es seguro es que están discutiendo varias opciones y tienen la esperanza de poder convencer a otros para que se unan a su causa. Y tú cuéntame algo, ¿crees que será pronto la salida de Putin de Rusia? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.